Mi nombre es Chocotero, muchos no saben qué es Chocotero, el Chocotero es el que va a la ganadería de primeritas y el que le hace desayunos y el que le pide la cama y le toca a nosotros para descansar. Es un canto de, yo ahorita le puedo hacer un canto de mi vida. Hoy abro la taranjera para que te pierda la vista y darte la bienvenida a todos los turistas.